Buenas tardes a todos los representantes de los medios de comunicación, atendido las instrucciones del Procurador General de Justicia y del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informamos a ustedes la siguiente detención. En el marco del operativo Vigía, el pasado 26 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina logró la detención en flagrancia de cinco personas relacionadas con el delito de roba transeúnte en la esquina de las calles de Nezahualcóyotl y Bolívar, en la Colonia Centro. El día de los hechos, personal policial desplegado en el Centro Histórico escuchó la solicitud de auxilio de una mujer que manifestó que en ese momento había sido víctima de robo en la esquina de las calles referidas por cinco sujetos, quienes con lujo de violencia y amagándola con un arma de fuego, la desapoderaron de sus pertenencias. Inmediatamente los elementos procedieron a la persecución, logrando el aseguramiento de los mismos, quienes fueron identificados plenamente por la víctima, como quienes la habían desapoderado de un monedero con dinero en efectivo y un teléfono celular, los cuales les fueron encontrados a los imputados, uno de los cuales portaba un arma calibre 9 milímetros, también tenían en su poder 34 envoltorios de polvo blanco, al parecer, cloridato de cocaína. Acto seguido, con los protocolos de actuación que se observan en este tipo de eventos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública remitieron a la Agencia Central de la Procuraduría General de Justicia, acompañados de la víctima, a los hoy imputados, así como los objetos que les fueron asegurados. Cabe destacar que en el marco del operativo Vigía y con auxilio de las cámaras del C4, personal de la Secretaría de Seguridad Pública procesó información videográfica detectando los siguientes eventos sobre los cuales sabemos no existen denuncias hasta el momento ni en los sistemas 089, 066 o en la Procuraduría General de Justicia capitalina. La forma de operar de este grupo delictivo consistía en sorprender a los conductores de vehículos cuando aguardaban el SIGA en los semáforos, con el cristal de cualquiera de las ventanillas abajo, amogándolos con excesiva violencia, con armas de fuego, para desapoderarlos de sus pertenencias y huir por las calles aledañas. Es necesario precisar que este grupo delictivo únicamente operaba sobre la calle de Bolívar, lugar en donde se realizaron las siguientes captaciones. A continuación veríamos un video donde se ve la forma de operar de este grupo. Gracias. 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 Los imputados fueron puestos a disposición en la Fiscalía Central de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina a las 22.47 horas, dándose inicio a la carpeta de investigación por los delitos de robo agravado calificado en pandilla, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Después de recabar los indicios de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó audiencia ante un juez de control por los ilícitos de robo agravado calificado y delitos contra la salud. Se realizó un desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República por el delito de portación de arma de fuego. Los presentados fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Baronil Oriente. Derivado del análisis efectuado por los elementos de la Policía de Investigación, se pudo conocer que cuatro de los imputados cuentan con antecedentes por el delito de robo con ingresos al Reclusorio Norte y al Reclusorio Sur. A fin de evitar la impunidad, la Procuraduría General de Justicia de Capitalina exhorta a quienes hayan sido víctimas de los cinco imputados a presentar sus denuncias a la Agencia Central de Investigación ubicada en Doctor La Vista sin Número, Colonia Doctores. También a los números telefónicos 5346-8447 y 5346-8449 o al correo electrónico agenciacentral arroba pgjdf.gov.mx. Gracias.